La Universitat Politècnica de València ha organizado unas jornadas prácticas sobre la aplicación de aislamientos acústicos en la construcción. El acto contará con la presencia de los mejores especialistas que analizarán en profundidad el sector y las nuevas tendencias del aislamiento. Las jornadas se celebrarán mañana jueves de 9 a 3 en el Auditorio del Cubo Azul de la Ciudad Politècnica de la Innovación. El campus de Gandía acoge desde mañana jueves la exposición fotográfica Si no hay viento, habrá que remar. Nascencio Rodríguez. La muestra se inaugura a las 8 de la tarde, pero antes a las 7 tendrá lugar una mesa redonda sobre la exposición del fotógrafo de Cartagena, en la que participan Jorge Martínez, Mara Mira, Alberto García Alix y Francesc Mira. Las fotografías se expondrán en el Cray del campus de Gandía hasta el 30 de marzo. Los miembros de la UPV cuentan con un 25% de descuento en las entradas de la hora de teatro Querida Matilde. La comedia dirigida por Juan Luis Iborra se representa de miércoles a domingo en el teatro principal y estará en cartel hasta el próximo domingo 19 de febrero. ¡Gracias!